Anillo de espina Viernes a la noche naciente luna rojiza El monte suaviza su habitual murmuración Callan los coyullos, el silencio es placentero Retumba un leguero, su llamado es un clamor El amor engañoso, el supa y quiere conquistarte A cambio de darte conocimiento y valor Buscas el camino y acomodas los sentidos Lentos los latidos de tu ansioso corazón La lechuza negra que oficia de sentinela Su grito revela tu impaciencia y tu temor Ahí está la entrada, casi estás arrepentido El diablo ha sentido tu valiente decisión Y ahora es el momento y que ocurrirá en concreto Moriré en secreto con tu desaparición Amigos de Historia del Camino Bienvenidos a este nuevo programa Hoy 19 de junio estamos aquí en el paraje Santa Rita En Corrientes y estamos celebrando una fiesta impresionante En familia, con amigos, que se hace algo muy tradicional Que es una actividad llamada la yerra En este caso están marcando los animales de esta temporada Lo que todavía faltaba identificar Estamos presenciando esta actividad Que en mi caso es por primera vez que la veo Que la presencio, nunca la había visto La había visto en televisión nada más Pero hoy aquí presencialmente Vamos a ir viendo hoy algunas imágenes De cómo se desarrolló toda esta actividad Y bueno, como siempre en el programa Vamos a tener buena música, invitados Y vamos a seguir viajando Así que los dejo con la presentación Y comenzamos con el programa de hoy Bienvenidos a Historias del Camino Historias del Camino Es un programa federal Que te llevará a conocer lugares, personas y personajes únicos Recorreremos rutas, caminos y senderos Conoceremos el norte argentino Y sus maravillosas riquezas culturales y turísticas Descubriremos que el norte Es un destino que nos espera todo el año No iremos solo en búsqueda de aventuras Iremos sobre todo a buscar historias Historias del camino Allá de por el camino Alguien como yo Somos peregrinos cruzando la inmensidad Como planta por nacer Nuestro sueño busca el sol Como un árbol quiere estar Sin regarle las raíces no florecerá Mi nombre es Fernando Díaz Soy de Quinta Edición Santa Rita Y acá estamos organizando una yerrita Estamos con todos los amigos y familiares Esta es una, como te diría, una tradición Una tradición Bueno y esto, un día antes se juntan los animales Y bueno, y cada cual marcamos lo nuestro Con el jueguito, con las marcas Y bueno, solamente tres marcas Se marcó 50 animales Somos todos familia, amigos Yo desde muy chiquitito anduve con mi padre Trabajando y gracias a Dios Aprendí muchas cosas Y ahora estamos siguiendo para adelante Enseñando a los hijos que sean como nosotros Y hoy estamos festejando el Día del Padre Y para mi hija que tiene 10 días Que tanto le esperamos Y bueno, ahora ya lo tenemos con nosotros Hoy 19 de junio Este, el feriado Y bueno, le equimos para hacer la yerrita Y para pasarlo en familia y todo Y que puedan ver Les mando un saludo a toda la gente De Historia del Camino Que están mirando el programa Y que yo también solo mirar Y muy lindo Y que siguen adelante Y bueno, amigos Así llegamos entonces a este nuevo bloque Espero que hayan estado disfrutando Las imágenes anteriores Y como siempre Este es el momento En que los amigos de Valenzuela Producciones Nos invitan a viajar con la música En este caso Vamos a ir para el Chaco Salteño Ahí en la frontera Entre Paraguay, Bolivia, Argentina Está este amigo Germán Casal Que está presentando un nuevo videoclip Y queremos compartirlo con ustedes Para que vean las imágenes Es un video muy paisajístico Muy natural Con todo lo que entrega el Chaco Salteño Justamente Y para que viajemos a través de la música En este caso desde el litoral Nos vamos un poco para el norte Con este Chaco Salteño Los dejamos que disfruten este nuevo videoclip ¡Sambita no va! ¡Sambita no va! Porque me brota el orgullo Ser chaqueño es un halago Porque me brota el orgullo Ser chaqueño es un halago Siento el cantar De charata monte adentro Renacen coplas sentidas de amargura y sufrimiento La noche pinta un color De la luna enamorada Así se pinta mi voz En noches de guitarreada Ay, 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 ay Fiesta chaqueña y criollada Segundita pa' mi pago nomás Canto al amor A mi prenda enamorada Embrujado corazón Palpita por tu mirada Embrujado corazón Palpita por tu mirada La soledad Me acompaña en el camino Llenando viejos amores Va enrumbeando mi destino La noche pinta un color En la luna enamorada Así se pinta mi voz En noches de guitarreada Ay, 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 ay Fiesta chaqueña y criollada ¡Viva el Chaco! Auspicia en este programa Radio Pampa ya está en el aire Radio Pampa es una radio online Que transmite las 24 horas Podés disfrutar Programas y buena música Todo el día Tienes dos formas de encontrarnos Una por la página web www.radiopampa.com.ar Y otra por YouTube Radio Pampa OK Podés conectarte por tu celu Compu o Tele Sumate a lo nuevo En Radio Pampa Estamos conectados ¡Gracias! 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 Son 24 horas, tanto de medicina preventiva como de atención de la emergencia y derivaciones, por supuesto, de nuestros colegas que depositan su confianza en nosotros. Lo de Juana Manuela, lo mejor de la cocina ecléctica. En pleno corazón de Salta, frente a la Plaza 9 de Julio, Mitre 37, Galería El Palacio, Salta. Lo de Juana Manuela. ¡Gracias! Podés conectarte por tu celu, compu o tele. ¡Sumate a lo nuevo! En Radio Pampa estamos conectados. ¡Gracias! Hola amigos, yo soy Javi Santillán de Cabales y esta es mi historia del camino. Bueno, resulta que, bueno, todos los changos del ambiente siempre me han agitado a mí a que cante, a que haga, no que arme un grupo, lo tenía, pero a que me dedique con un poco más de compromiso a lo que es la música. Y, bueno, yo siempre he tenido un trabajo estable, un trabajo en relación de dependencia y, bueno, con el paso del tiempo y con el tema de que poco tiempo me quedaba para dividirme entre el trabajo y la música, me decidí por la música un poquito antes de que empiece la pandemia, así que ahora los changos, Martín, Seba, El Cuchi, son mis promotores y ellos me están dando de comer últimamente. Gracias por el consejo, gracias por hacerme decidir así tan lindo. Esa es mi historia del camino. Planteo a ti como un laurel mi grito, por el sueño que en mi canto sueño, y este orgullo de ser argentino, argentino es decir, mi carrera y canto. Planteo a ti como un laurel mi grito, por el sueño que en mi canto sueño, y este orgullo de ser argentino, argentino es decir, guitarrero y cantor. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' miel algarrobo es igual que lombú. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' miel algarrobo es igual que lombú. Siempre fue de norte a sur la patria, siempre fue de norte a sur la patria, solo una, nada más que una. Madre gaucha que cobija hermanos, hermanos que juntos tenemos que andar. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' miel algarrobo es igual que lombú. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' miel algarrobo es igual que lombú. Hay dos árboles en mi guitarra, quiebra erguida de una misma tierra. Si la patria que es amor, divido, divido también mi propio corazón. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' miel algarrobo es igual que lombú. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' miel algarrobo es igual que lombú. Sureño en el sur, pa' miel algarrobo es igual que lombú. Sureño en el norte, pa' miel algarrobo es igual que lombú. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' miel algarrobo es igual que lombú. Siempre fue de norte a sur la patria, siempre fue de norte a sur la patria, solo una nada más que una. Madre gaucha que cobija, hermanos, hermanos que juntos tenemos que andar. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' miel algarrobo es igual que lombú. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' miel algarrobo es igual que lombú. Hay dos árboles en mi guitarra, tiebla erguida de una misma tierra. Si la patria que es amor, divido, divido también mi propio corazón. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' miel algarrobo es igual que lombú. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' miel algarrobo es igual que lombú. No pretendo conquistar el cielo, no pretendo conquistar el cielo, con el rezo que en mis noches rezo. Y las notas que en mi canto canto, no buscan la gloria, sino la ilusión. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' miel algarrobo es igual que lombú. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' miel algarrobo es igual que lombú. Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' miel algarrobo es igual que lombú. Chaco Salteño en Bolivia, Argentina, Paraguay. Y bueno, los dejo en este programa con una pequeña notita que vamos a compartir que estuvimos haciendo en la provincia de Salta, junto a nuestro amigo Martín Saavedra, que en este caso estuvo con Javier Santillán, otro amigo de la casa, que nos van a regalar una canción para todos nosotros. De mi parte, los invito como siempre a visitar nuestras redes sociales, Historias del Camino TV, en Instagram, en Facebook, también en YouTube. Y además acuérdense de visitar radiopampa.com.ar. Ahora tenemos también nuestra propia aplicación, así que pueden escuchar la radio desde el teléfono con la aplicación. Los espero la semana que viene, espero hayan disfrutado este programa. Y bueno, nos vemos con un nuevo capítulo de Historias del Camino. Bueno amigos de Historias del Camino, llegamos a este bloque tan especial para nosotros. Y nos encontramos con un amigo, un amigo que yo quiero mucho en particular. Tengo el placer de haber compuesto algunas canciones con él también. Verlo en los escenarios, creo que la gente salteña ya sabe de quién hablo. Hablo del grupo Cabales y de nuestro amigo Javier Santillán. Javi, querido, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contento. Buenas tardes, buenas noches a toda la gente que ve este programa, que es mucha. Y bueno, qué decirte. Primero, muchísimas gracias por la invitación y por darme esa posibilidad de poder aprender de vos en este tema que es la composición y de poder compartir tantos momentos, mil momentos de música, de anécdotas, de vivencias. Seguro. Más que nada en la amistad. Pero antes iba a hacerte unos regalitos, mirá. Sé que sos coquero, sos al silvestrero, como dice Mario. Esta gorrita de San Silvestre, porque aparte soy de usar gorrita, siempre te veo. Siempre, vivo de gorra. Ah, así que ahí ya tenés ahí coquita de San Silvestre. Mirá, qué jugador. Muchas gracias. Y los amigos de Finca La Elvira nos mandan este vinito torrontés dulce natural, bien frío. Para que lo compartimos, ¿no? No, no, tomás solo. Me parece que este sale hoy, ¿eh? Sale con frita. Sí, hay que ponerlo en la heladera nomás. Tremendo. Muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias. La verdad que un placer, un placer enorme para mí. Bueno, hermano querido. Bueno, hablábamos de que en esta cuarentena, que nos tocó muy de cerca a todos, ¿no? Pero creo que los artistas todavía estamos tratando de salir de todo esto. Y nosotros aprovechamos el tiempo para componer canciones. En el caso nuestro, nació esta canción que vamos a cantar ahora, Mil Momentos, que la grabó Guitarreros. Espectacular. Así que te quiero agradecer por eso, porque fue tuya la iniciativa de componer esta canción. Y yo me sumé con gusto porque encontré algo distinto en las canciones que me mandabas. Así que te quiero felicitar y quiero que le cuentes a la gente un poquito de esta canción. Y mira, esta canción, primero, y antes que nada, gracias y felicitaciones por la versión que les he hecho, que han logrado, y a Lenzo, por supuesto, que se ha puesto la 10 ahí en la producción. Y para mí es muy importante eso por el tema de que son el primer grupo que me han grabado una canción mía. Y esa es la historia que tiene esta canción, que es la primera canción que yo comencé a escribir. Mira vos. La tuve guardada un tiempo largo y, como vos decís, en esta época de pandemia, donde estaba todo tan raro y no sé por qué se me ha vuelto a la cabeza, y tratando de terminarla no le encontraba la vuelta y te me ha aparecido así entre la penumbra. Y bueno, ha quedado una linda canción. Y de vuelta, repetirte que no solamente estoy muy orgulloso de haberla hecho con vos, sino que estoy muy agradecido también. Bueno, hermano querido, ¿te animas a que la cantemos un poquito? Pero bueno, mil momentos. No quisiera acostumbrarme a esta soledad, pero el tiempo pasa y dice que no volverás. La tristeza y la agonía se apoderan de mi vida cada día más. Tantas veces te he soñado en mi habitación, pero sigo sin poder hallar una razón. Que te aleje de esta historia, que liberen mi memoria y mi corazón. De cada cosa tengo un recuerdo tuyo, dejaste mil momentos que ahora son murmullos. Dime que harás sin la rosa y el clavel, sin cada amanecer la luz en mi jardín murió. En el fondo de mi alma te volví a extrañar, necesito de tu aire para respirar. Eres todo lo que anhelo y tan solo en mi desvelo te podré olvidar. Hoy me duelen los recuerdos de lo que pasó, solo espina de tu rosa fue lo que quedó. Dime si lo merecía una pronto despedida y este triste adiós. De cada cosa tengo un recuerdo tuyo, dejaste mil momentos que ahora son murmullos. Dime que harás sin la rosa y el clavel, si en cada amanecer la luz de mi jardín murió. Dime que harás sin la rosa y el clavel, si en cada amanecer la luz de mi jardín murió. Dime que harás sin la rosa y el clavel, si en cada amanecer la luz de mi jardín murió. Dime que harás sin la rosa y el clavel, si en cada amanecer la luz de mi jardín murió. Murió. Eso. Javi. Gracias, Falquito. Gracias a vos, hermano. Por favor. Bueno, Javi, querido, gracias por estar en Historias del Camino. Es un placer, un gusto compartir con amigos, que es lo que nos dio la música, nos regaló eso, la amistad de grandes amigos. Y sabes que te quiero mucho y ojalá podamos seguir compartiendo más canciones y mil momentos. Ojalá, hermano, muchas gracias. Bueno, y que sigamos en este camino, compartiendo y sobre todo con tu familia, que la adoro. Muchísimas gracias, hermano. Javier Santillán, Historias del Camino. Los esperamos la próxima semana con más Historias del Camino.